Hablamos del Atlético de Madrid que se enfrentó al PSV Eindhoven. Los mexicanos... ¿A quién, perdón? Ah. El PSV, o el PSV, perdió en casa contra el subcampeón de Europa. El Atlético de Madrid, Andrés Guardado, falló un penal. ¿Están lejos los mexicanos, David, de ser parte de la élite? Bueno, yo creo que hoy realmente puede haber parte del partido y creo que el Atlético de Madrid merecidamente se llevó el resultado de Eindhoven, de la cancha del Estadio Philips. Y sí, obviamente, resalta que Andrés Guardado haya fallado un penalti. Por cierto, parece que la jugada, hay que verla otra vez, Álvaro, no era penalti. Pero bueno, es lo de menos. Lo falló Guardado. Fue también una buena ejecución de Oblak, el portero esloveno de Atlético de Madrid. Como sea, estamos hablando de los mexicanos más que del PSV Eindhoven y Atlético de Madrid. Yo creo que Guardado, hablando del nivel, Guardado ha cumplido buenas temporadas en el equipo holandés. Igual que Héctor Moreno hoy, que también tuvo por ahí una pifia en el gol, finalmente, que significa el de la victoria para Atlético de Madrid. Pero creo que Guardado y Moreno han sido dos jugadores que han estado ahí, por lo menos en competencia. Han mantenido un nivel importante en la liga holandesa. Y cuando han salido a tratar de competir en la Champions League, lo han hecho de manera decorosa, diría yo. Bueno, digamos que están preparados para competir en Europa, no necesariamente en la élite futbolística. Hay casos, casos como Javier Chicharito Hernández, que llegó al Real Madrid, que estuvo en el Manchester United. Pero son casos muy pocos. Pocos, pero no despreciables. Porque cuánto tiempo pasó para que hubiera un Rafa Márquez. Cuánto tiempo atrás para que hubiera un Hugo Sánchez. Son pocos. Los hay, no muchos. Están preparados para competir, no necesariamente para ser todos parte de la élite. De acuerdo, Álvaro. De acuerdo, Álvaro. Pero algunos han llegado y no se han podido quedar. Por ejemplo, un tipo como Giovanni Dos Santos, nació en la cuna del Barcelona, en lo más alto, y no pudo sostenerse. Carlos Vela nació y creció en el Arsenal, y al final terminó en un equipo de media tabla en España. Algunos son cracks, pero de equipos chicos. Le cuesta, de acuerdo contigo, le cuesta trabajo al futbolista mexicano destacar en los niveles máximos del fútbol europeo. El futbolista mexicano está más cómodo en el Porto, en el PSV Eindhoven, de pronto en un equipo español, como lo fue en su momento Villarreal. Que pueden ser equipos grandes de ligas chicas, o de ligas medianas. Sí, pero en la élite no, en la élite no.